Tuvimos una reunión la semana pasada con el director nacional del INDRA, el doctor Johnny Cordero, en la cual se dio cita a muchas personas, realmente nos sorprendieron la cantidad de personas que estuvieron presentes en ese momento para hacer reclamos de avasallamiento en recortes, en recortes de propiedades, aparentemente hay una filtración de información del INDRA, por parte del INDRA o algún funcionario del INDRA que sacó la información y en esos lugares donde está habiendo recortes está saliendo la información y están ingresando asentamientos de colonos, de comunidades o pseudo campesinos que están ingresando a esas propiedades, causando obviamente ese malestar que teníamos antes y bueno, el director nacional se preocupó por el tema y hemos quedado de juntarnos en esta semana que viene para darle alguna solución al tema, porque creo que es muy delicado, hay propiedades que todavía no han concluido el proceso de defensa, vamos a llamar así, de ese recorte y ya tienen gente dentro de la propiedad sacando la madera, haciendo pequeños chaqueos, en casos también hemos escuchado que hay quemas que el productor ha tenido que pagar la multa, entonces es un tema muy delicado que creo que se le tiene que dar la solución inmediata porque esto va a ocasionar nuevamente una incertidumbre en los productores que desmotiva a trabajar. ¿De qué zona estamos hablando? No, de toda la zona, en realidad esto es general, ha habido mucho más problemas en la zona de Guarayos obviamente y ese problema de Guarayos es por la reserva de Guarayos que hasta el día de hoy se le da solución, es un tema que lo hemos pedido en reiteradas oportunidades y creemos que es momento de que esa reserva tenga un destino, así como ha tenido la misma reserva en el Beni, ya está toda titulada, así como ha tenido también la desafectación en San Buenaventura para producción de azúcar, se desafectó una reserva, nosotros necesitamos que esta reserva también se desafecte, hay 33% ya titulada de esa reserva, 37% en proceso de titulación y el saldo está todavía en trámite, entonces creo yo de que es importante desafectar la reserva, esa zona productiva que es una zona muy importante daría por ejemplo para alimentar su crioruro juntos. Ya hay una orden del Ministro del Gobierno, el doctor Romero, ya ordenó el desalojo de 7 propiedades, yo creo que la próxima semana empezaríamos con la primera.